Muy buenas chicos, soy Alchelios Hoy vengo a traer otro kit de inicio Últimamente reviso bastantes Porque me los están mandando Y como era una sección que estaba coja en mi canal Hoy vengo a enseñaros El Cascade Plus de Vapores Shhh Aquí tenemos Cascade One Plus De Vaporeso Es el hermano mayor del Cascade One Que es el de 1800 mAh Este es el de 3000 mAh Kit de inicio De estos que lo hacen ahora Y que llevan haciendo tiempo Rollo Smokepen y todas esas posagueras Aquí lo tenemos Este es el de Vaporeso Claromizador Mira, mira, madre mía Esto lleva chichas Si quieres dejar de fumar Mira, me voy a dar una caladita Y veis como zurumbula esto Porque Ya lo habéis visto Así que voy a enseñaroslo de cerca Y vemos lo que trae la cajita Cómo va el claromizador Y bueno, este tubo Como no se desmonta Tiene poco que ver Vamos a verlo Shhh Pues chavales Aquí tenemos El Cascade One Plus Cascade One Plus De Vaporeso Es un kit de inicio Vendrá presentado así Aquí vienen las especificaciones De cómo funciona el claromizador Que trae Triple regulación de aire Este tipo de resistencias Que estamos viendo también En los NGR Tank Aquí veis Son bastante tochas Dan buen sabor Y buena producción de vapor Estas resistes me han rendido bien En el cacharros que he probado de vapor eso Si lo abrimos Pues vendrá presentado así Aquí tenemos el kit Lo tengo Rainbow ¿Veis? Está encendido Un, dos, tres, cuatro, cinco Parpadea y está apagado Batería interna 3000 mAh Toda esta parte es a cero Bueno, se ve sólido Aquí un grabadito de vapor eso Aquí el puerto de carga Bien O sea, se ve sólido el tubo Esto es el claromizador Levantamos Y giramos Y aquí está la zona de recarga Esto tiene muy poca ciencia Tiene por aquí una gotita Que indica que es aquí La zona justo Donde hay que levantar y girar Con su tórica Para hermetizar, etc Aquí tenemos el Drip 510 De Delrin Muy majo El claromizador Para enroscar la resistencia Se saca el culete del delato Cogemos la resistencia Se enrosca aquí Recordad Si sois principiantes Y vais a poner En funcionamiento El dispositivo Y lo habéis comprado Por internet Y no ha sido En una tienda especializada Pues se moja un poquito aquí Se moja un poquito aquí Esto es para ayudar A que la primera vez Que drena La resistencia El algodón Pues empape mejor Y así evitamos Quemar el algodón Porque es muy desagradable El sabor a churrasco Se enrosca La regulación de aire Tiene tres entradas Como veis Bastante durita Eso mola Se enrosca aquí Quedaría tal que así Nos venimos aquí Abrimos Y entonces Rellenamos nuestro tanque Una vez Lo tengamos rellenado Yo os aconsejo Esperar unos minutos A que termine De empaparse bien La resistencia De el líquido Que hemos echado dentro El claromizador Es un cascade baby De cinco mililitros Así que esto De TPD Tiene poco Pero bueno Lo están vendiendo Y si consigues Hacerte con uno Pues llevas cinco mililitros En vez de dos Mientras empapa Voy a seguir enseñándoos Lo que trae Esto por dentro Trae instrucciones En varios idiomas En español Así que bien Nos explica un poco El sistema de bloqueo Del mecanismo De seguridad Del claromizador En esta tarjetita Este cable de carga USB micro USB Para mi va por eso Estos accesorios Los hace guay De buena calidad Tiene buena calidad El cable Y nos trae Otra resistencia Son resistencias De 0,20 ohms Así que yo creo Que son bajitas Para lo que realmente Es un kit de inicio Pero bueno Si ellos han considerado Hacerlas de 0,20 ohms Bien A mi me parece Que funcionan muy bien Estas resistencias Dan un buen rendimiento Pues esto es lo que trae La cajita De este tubito De evaporeso Aquí lo tenéis Y bueno Lo hay en varios colores A mi me ha llegado En rainbow Para encenderlo Un, dos, tres, cuatro y cinco Parpadea la luz Y ya está encendido Así que pues nada Vamos a probarlo Chicos Y damos conclusiones De este kit de inicio Pues ya estoy aquí Ya habéis visto Lo que trae este kit Claroizador Pues más de lo que hay Ya en el mercado Aunque yo he de reconocer A favor de él Que las resistencias Que usa Estas resistencias A mi me molan bastante Ok Son resistencias compatibles Pues por ejemplo Con este Revenger Mini De evaporeso también Que vamos Van en el NGR Lleva estas resistencias Que a mi me parece Que producen muy buen sabor Y muy buen rendimiento Y esto es otro kit de inicio Este es un poco más avanzado Pero las resistencias Son las mismas Van muy bien estas resistencias Y han decidido ponerlas A este claromizador Este kit Bueno Lo veo bastante majete Aunque esto está fuera de TPD Porque el tanque es de 5 mililitros Para estar dentro de TPD Deberían en CO2 A mi me la pela ela Vuela, vuela Va muy bien el kit Yo estoy revisando últimamente Bastantes kits de inicio Porque era una sección Que tenía muy coja en mi canal Y bueno Pues sé que me encanta Revisar high ends Y está pues muy bien Sabes Que revisar eso Yo reviso lo que me gusta Y me gusta mucho eso Pero Quería empezar también A tirarme un poco A los kits de inicio Y bueno Y bueno Este Va muy Requete bien Surra una barbaridad Yo esto se lo voy a recomendar A alguien Que haya pasado antes Por un kit de inicio Por ejemplo Como este Que es un kit de inicio De smoke Un stick Ayo Mirad la diferencia Que hay Esto es una bestia O sea Esto le pega aquí Así Y lo funde Entonces tú primero Prueba esto Y luego Pásate a esto Porque esto Zurra mucho más Va muy requete bien El claromizador Yo se lo achaco A las resistencias Estas que trae Son muy burras Para ser resistencias comerciales No son santos De mi devoción Pero de reconocer Que zumban Una barbaridad Y el kit Mira 3000 mAh Bueno Una persona que va a pedir Como yo Por ejemplo Que le gustan los mecánicos Y tal Esto se le va a quedar corto O vas a fundir la batería Pero para iniciarte Muy bien O sea Es un muy buen kit Zurra bastante Pesa poco Es como de la mano Es un tubo No da falsas pulsaciones El botón es blandito Lleva bastante aire ¿Vale? Porque con el triple Este de aire La triple entrada de aire Esto es una barbaridad Esto lleva una ansiedad de aire Increíble hermano A pedazo de evaporada ¿Me entiendes? Es un kit de inicio Es muy bestia Muy vasto Ya os enseñaré Pronto revisaré El hermano pequeño Este es bastante vasto Entonces yo recomiendo Pues cerrar un poquito La ventilación ¿Vale? Pues para que la grada Sea más durita Y a ti pues No te pegue esa Zumbigada Porque zumbiga bastante Es una barbaridad Da buen sabor Buena producción de vapor Para quitarte de fumar Fantástico Así que nada Muy sencillico Este kit de vapor eso Muy bien hecho A mi no me molan estas cosas Porque no las uso Porque no me molan Porque esto es por saguera Pero si vas a dejar de fumar Esto pues te va a ayudar Un montón Y yo pues recomiendo Que lo pruebes Porque los kits de inicio De acción hoy en día Son brutales Muy funcionales Así que le voy a dar otra galadita A este Cascade One Plus Zurro una barbaridad Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Suscribiros Compartiros Y darle a like Soy Archelios Mauer Knights And the Furious Five And the Skies Delimito Su Cascade One Plus And the Furious Five And de todos los santos Me cago en el padre del tren Y viva la vecina Nada chavales Soy Archelios Ya sabéis Estad atentos al canal Ya viene lo que se viene Y viene lo que se va Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo chavales Sí